¿Saben? Estoy viendo, yo tengo acá a Gaby, nuestro camarógrafo, tengo a Majo, y atrás estoy viendo una casa rodante que me encontré en el parque Rodó. Y me empiezo a leer qué dice la casa rodante, entonces dice, una chilena y un argentino por América. La nube rutera. Entonces me acerqué a sus dueños, que son Nicolás y Araceli, y les empecé a preguntar, ¿no? Bueno, ¿cómo era esto que estaban haciendo acá en Uruguay? Y me contaron una historia que está buenísima, así que ya los voy a saludar, les voy a dar la bienvenida a Estallunas Informales, estamos en vivo por Canal 12. ¿Cómo andan, Tobias? Bien, muy bien, esperando la lluvia, como me imagino que casi todos los uruguayos, y muy contentos acá, muy felices en Uruguay, nos ha recibido muy bien, así que contentos disfrutando y conociendo. ¿Cómo andas, Araceli? Re bien, contenta acá con la hospitalidad de los uruguayos y las uruguayas, que nos han tratado súper bien. ¿Desde cuándo están en Uruguay? Desde el Año Nuevo. Arrancamos el año 2023 en Uruguay, lo celebramos los dos juntitos, en la playa Artilleros, así que un mes ya en Uruguay. ¿Y hace cuánto tiempo, mientras vamos abriendo la puerta de la Casa Rodante, porque ya vamos a chosmear todo, porque ustedes hace un año que están recorriendo diferentes lugares acá, en la nube rutera? Arrancamos el 28 de marzo del año pasado, en mi cumpleaños, de regalo de cumpleaños, dije, bueno, salgamos amor, es el mejor regalo. Entre medio tuvimos una parada de tres meses para reacondicionar o ponerla como queríamos, así que casi un año, un poquito menos. La verdad es que son siete meses, yo saqué la cuenta porque son tres que paramos a arreglar el motorhome. Cuando tú vives en motorhome, solamente ahí te das cuenta que le falta, así que paramos tres meses a arreglarlo y bueno, un mes también vino mi familia a visitar Argentina. ¿Y por qué países anduvieron? Solamente Chile, Argentina y Uruguay. Solamente, dice. Solamente porque hay gente que considera que es poco para siete meses, pero la verdad es que nosotros vamos lento, disfrutando, dejándonos llevar con las cosas que nos sorprende el camino. Bueno, cuéntennos de Uruguay, por dónde empezaron a recorrer y qué es lo que más les ha gustado. Bueno, cruzamos por Colón, Argentina, Paysandú y después fuimos recorriendo por toda la costa del río, muy de a poco, conocimos muchas playas, balnearias como Santana, Artilleros, Quillú, Fomento, bueno, mucho lo que tiene que ver con la costa, porque como hacía calor aprovechamos el chapuzón ahí para refrescar. Y ahora Montevideo ya hace como diez días y estamos muy bien y nos gustó mucho, a ver si pudiera decir un lugar, nos gustaron mucho, pero un preferido, ahí que nos sentimos espectacular fue en Quillú o Artilleros, esa es mi elección. Sí, a mí me encantó más Quillú, sí, tenía una magia especial Quillú, no sé qué tenía, pero bueno, además de la belleza, al estar en altura, los atardeceres con el motorhome era muy lindo y Colonia, me encantó, el barrio histórico, es una ciudad muy particular y de frente ves Buenos Aires, el contraste de la modernidad con un barrio histórico, está bonito. ¿Y Montevideo, qué les pareció? Recién le estaba comentando a Majo, la productora, que es muy buena onda, ella que nos contactó, que Montevideo nos sorprendió positivamente, porque yo soy muy del sur, de Chile, muy de medio de campo, entonces le tengo un poco de miedo a las grandes ciudades, las metrópolis y no quería venir mucho, porque por ejemplo en Chile, Santiago, bueno, tiene zonas y zonas, pero hay que estar como más con cuidado, en las ciudades grandes, Buenos Aires igual, saber dónde ir y bueno, la verdad es que nos sorprendió positivamente, que es muy tranquilo para ser una gran ciudad y muy contentas en Montevideo, estamos súper bien acá, así que, y además iniciamos las ventas, acá en Uruguay, así que nunca nos vamos a olvidar de Uruguay, porque nos dio la fuerza para saber que sí se puede emprender para vivir de esta manera. Bueno, y la idea de ustedes, ¿cuál es seguir? ¿Cómo sigue el recorrido? Mira, nosotros decidimos cambiar de vida, de que esta sea nuestra forma de vida. Ah, van a vivir así, por el mundo. Sí, nosotros vivimos, no viajamos. Sí, yo creo que nos estamos buscando nuestros antepasados, a ver si encontramos a alguien gitanos, porque la verdad es que somos muy gitanos o no más de los dos, y nadie en nuestra familia es así. Entonces, la verdad es que queremos conocer el mundo lo que más se pueda, llegar algún día a Alaska, y si no, bueno, no importa, es un destino más de todos los que vamos a conocer, y bueno, vivir así, sorprendiéndonos con el mundo, con la gente, con las comidas, y bueno, cuando viajas pasan estas cosas, un día estás en una playa, un día estás en el campo, otro día te están entrevistando a la televisión nacional uruguaya, así que son las locuras del viaje. Ahora, yo les voy a preguntar una cosa, porque yo me imagino la gente en la casa sentada en el sillón, bueno, van a vivir viajando, pero ¿cómo van a vivir? Porque me imagino que hay que sustentar el viaje, o sea, ¿cómo buscan? Buscan, me imagino que la decisión de decir, bueno, nos vamos a dedicar a viajar, tienen que buscar algún método para sostenerse en los viajes. Por supuesto, la verdad que no es fácil animarse, y con toda la incertidumbre que hay del viaje, y qué vamos a hacer, cómo nos vamos a financiar, pero bueno, primero investigando antes de salir, otra con datos de mismos viajeros que te van diciendo, pueden hacer esto, vender esta otra cosa, aprendimos a hacer algunas artesanías muy simples, y bueno, después también vendemos pegotines, o stickers que la gente se arrima, más por empatizar con el viaje. Y la gente colabora con ustedes. Sí, la verdad que es muy amable, la gente siempre colabora, y bueno, nosotros lo aprovechamos para comer o para el combustible. También hay que marcar un detallecito, que tenemos un pequeño ingreso en Chile, pero bueno, sobre todo, hay países donde no alcanza ni para la comida ni para el combustible, Uruguay no se es caro nosotros, entonces, bueno, siempre hay que complementar con la venta, y a largo plazo con las redes. Les quiero preguntar una cosa, ¿cómo es el tema de la convivencia? Porque es divina la nube rutera, pero es chiquita. O sea, así que se tienen que llevar muy bien. Yo creo que la pandemia... Más o menos, por favor, chicos. Eso no había que decirlo en televisión. Claro, yo tengo un humor negro. La verdad es que nos llevamos bien, pero también tenemos nuestros días en que... Como todo el mundo. 24-7 nadie se soporta, entonces cuando nos da, en Chile se dice la lecera. ¿Y al qué hacen? Nos vamos a tomar un mate separado, después volvemos. Generalmente yo agarro el matecito y me voy a la costanera o a un parque, o si no, bueno, hay una puertita corrediza y ella está en la cama, o viceversa, yo en la cama y ella en el comedor. Pero creo que la pandemia y la cuarentena nos preparó un poco para esto, a estar juntos, aislados todo el tiempo, pero bueno, no es lo mismo porque es como convivir en una habitación de tu casa. Bueno, muchísimas gracias, les agradezco a los dos por estos minutos, por contarnos su historia y que sigan viajando por todo el mundo, entonces. Bueno, muchas gracias por la invitación, por darnos a conocer en Uruguay, que ha sido un país que nos ha tratado muy bien, con paisaje hermoso, gente cálida. Y invitarlos a que nos sigan en las redes sociales. ¿Cómo son el Instagram? La Nube Rutera, Instagram, Facebook, TikTok y pronto en febrero en YouTube. Ah, tonto. Así que en Uruguay vamos a inaugurar YouTube para que nos sigan, compartan nuestras locuras, nos hemos enterrado, nos han rescatado los bomberos, se nos ha inundado el motorhome, pasamos navidades en iglesias, tenemos tantas historias que son atípicas de, una típica historia de vacaciones, sino que un estilo de vida nómade que vamos a compartir con la gente, así que para que nos sigan como La Nube Rutera. Muchísimas gracias. Bueno, ahí teníamos entonces la historia que nos contaron Araceli y Nicolás. Yo me voy a quedar por acá, por la playa de Ramírez. Vuelvo en un ratito. Qué maravilla. ¿Vos te animarías, Nadia, a encarar así una vida así de varios meses? No, una vida así no, pero una semanita así. Una semana. Unas semanitas, sin problema. A la tercera me vuelvo. Ahora les pasó de todo, ¿no? Todo. Se les inundó, se les enterró. Son los desafíos, ¿no? Más que desafíos, un dolor de cabeza. ¿Qué parece? Todo lo que te pasa en tu casa, se te quema algo, se te inunda, se te tapa la grasa. Olvidar. ¿Vos qué decís, Coco? La rutina. Lo compro. Compro. ¿Pero siete meses? ¿Siete meses es un año? ¿Siete meses es un año, sí? Sí, compro, voy a comprar. La que seguro van a estar ahí. Cambias el paisaje todo el día. Meses, meses de brocal. Claro, tremendo. Bueno, felicitaciones, ¿eh? Un nuevo estilo de vida. Vamos arriba. Gracias, Nadia. Volvemos en un rato. Nos vemos en un rato. ¡Gracias!